¡Eh! ¡La verdadera bufla caramela! ¡Viene salida! ¡Mierda Cayetano! ¡Quién tiene bajo! ¡Ya hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Cómo dice! ¡El Cayetano! ¡Pillané! ¡Wofa! Borracha y borrachita, me dicen por aquí Cerveza ya conocida, me llama en mi pueblo ¡En el pueblo de Cabucol! Así que borrachita, me entiendes con amor Así que borrachita, cantando esta canción ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Quién? ¿Quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? ¡Pásame la locura! ¡Hace ratos quiero beber! ¿Y quién? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¡Este 20 de mayo! ¿Cuántos le dicen salud a llamas, chelitas? ¡En los portales de Guayabamba! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Y en el vaso! ¡Este galletano! ¡Y en el! Borracha y borrachita, me dicen por aquí Cerveza ya conocida, me llama en mi pueblo Así que borrachita, me dicen por aquí Así que borrachita, cantando esta canción ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? ¡Pásame la locura! ¡Hace ratos quiero tomar! ¡Amor, yo, yo! ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? ¡Pásame la locura! ¡Hace ratos quiero beber! ¡Ay! Un vaso de cervecita para brindar por ti Ya soy muy borrachita, trátame con la locura Por ya, me compré la catena ¡Acompañame grabar! ¡No! ¡Esta! ¡Fírbate por favor! ¡Ahora, David! Oye, 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 oye Toca papá, toca papá, toca papá, toca papá Por ti mamá, por ti mamá Vamos a ver Sal, 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 diadito Sal, 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 diadito Con la puta y el gato Con la puta y el gato Con la puta y el gato Y a ver, ay, mi bisolita Un vaso de cervecita para brindar por ti Que soy bien borrachita y me da mejor Amor, amor, ya me compré la cantina Acompáñame a tomar dos, tres, tres Sírvate, por favor ¡Ay! ¡Oh, bailando al pasino, estamos en casita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Otra vez! ¡Logando a la pierna, oye! ¡Vamos! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Y ese pasito, pasito, stop! ¡Viene la preciosa Lady Bailando! ¡Ale, dale! ¡Cintura, Lady! ¡Stop! ¡Stop! ¡Porque no! ¡Leddy Cabello! ¡No! ¡No!